Rubio Ay, la flauta llora, el tambor se queda Las maracas suenan, se prenden la vela Mi negra baila, baila en el ruedo con su pollera Levantando tierra, ay, 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 con su pollera Levantando tierra Rubio De Colombia Para todo el continente Este es el grito del cumbiambero Que alegremente sigue tocando Y las espermas van alumbrando Sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Hay sobre este ruedo que va girando Y las enfermas van alumbrando Hay sobre, sobre este ruedo que va girando Y vuelve mi julio Venga la vela y haga rueda Este es cumbia, cumbia, cumbia ¡Suscríbete al canal!